¡Hola, hola estrategas! El dominio de nuestros feroces dragones se ve opacado por la cantidad de ajustes que reciben aumentos, sinergias, campeones y objetos. ¿Será tan rudo el cambio? Por otro lado, disfrutemos de las últimas semanas de Tierras Dragónicas porque desde el horizonte se aprecian nuevas figuras aladas que cubrirán la convergencia. Mientras esperamos ese aleteo innovador, conozcamos las sorpresas que nos trae la versión 12.16. Nuevos campeones, rasgos, dragones y mucho más vienen en camino, pero esperen, ¿alguien dijo darse un chapuzón? Pengu está más que feliz con todo lo nuevo para esta mitad de set con los reinos inexplorados. Bueno, bueno, admito que no solo Pengu está hypeado, ¿eh? Así que, estrategas, ajusten sus teclados porque nuevas sorpresas llegarán pronto a la convergencia. Comenzando con los ajustes de esta versión, en esta ocasión tenemos una dupla de aumentos muy equilibrada. Arco axiomático no estaba siendo muy útil y al lograr activarlo no resultaba como lo esperábamos. Por eso recibe una mejora que aumenta el mana recibido por eliminación, por lo que hay campeones que pueden golpear en área y eliminar a varios campeones al mismo tiempo verán su mana recuperada en un 2x3. Por otro lado, Punto Débil se vuelve más... ...debil con un nerf importante a la duración del efecto de corta curación. De esta manera, campeones que dependan de curaciones tendrán oportunidad de recuperarse más rápido. Tal parece que estos cambios o sinergias nos harán brillar directamente en las clasificatorias. Veamos los cambios. Si matón es tu sinergia favorita, este cambio te encantará pues aumenta su bonificación de puntos de vida. Pero ojo, este cambio es solo para composiciones de 6 y 8. Cuidado porque el meta se llenará de puros matones. Por otro lado, el jinete disminuye la bonificación de armadura y resistencia mágica, un nerf ligerito para una de las mejores sinergias de la línea frontal. Debilitando su juego medio y tardío, la clave ahora sí será usar buenos objetos defensivos para garantizar que los jinetes sobrevivan al tablero. Después de los últimos ajustes que recibió Nomsi en versiones anteriores, los entrenadores estaban un poco pasados de poder, por lo que ahora Nomsi pierde daño de su bola de fuego. Como consecuencia, será crucial posicionarlo correctamente y alcanzar el mayor número de enemigos para maximizar su daño. Tempestad aumenta la bonificación de velocidad de ataque, un buen buff para esta sinergia que estaba teniendo problemas para mantenerse relevante durante el juego medio y tardío. Este buff más... Spoiler alert. Los buff a campeones Tempestad fortalecerá este rasgo de manera considerable, no habrá quien los pare. Esta vez ni los campeones ni los poderosísimos dragones se salvaron de los nerfs. Y de nuevo tenemos ajustes para el Chico Maravilla, es real que ahora disminuye el daño de ataque pero aumenta su velocidad del mismo. Un ajuste que lo ayudará a que pueda ser un buen portador de objetos durante el juego temprano, ayudando a intercambiar de mejor manera a carries más poderosos durante el juego medio y tardío. Es real, ya no queremos verte por aquí, te queremos ver triunfar, amigo. Brom no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, pues últimamente estaba sufriendo para conseguir un poco de popularidad. Así que para darle un apujoncito, ahora recibe un buff a su daño de ataque para que así no solo sea un saco de arena y también regrese a los golpes. ¿Crees que te iba a golpear? Pues sí. Y hablando de golpes, el experto en patadas Lee Sin disminuye su mana máximo de esta manera al reducirlo, podrá usar su habilidad con mayor frecuencia, no solo aumentando su utilidad, sino también su daño. Deja recibe un nerf general, pues bajo ciertas condiciones era indestructible. Ahora disminuye la armadura y resistencia mágica, también disminuye el daño pasivo de ráfaga. Este nerf no solo le quita daño, sino que también al reducir su resistencia hace que eliminarla sea más fácil. Shiyou es otro dragón que recibe un nerf, reduciendo su capacidad de absorber daño en la línea frontal, por lo que al equiparlo con buenos objetos defensivos, será decisivo. Ay, por fin se acabó la lista de dragones nerfeados. Espero que nadie salga quemado. Algunos objetos sí que les fue un poquito mal, conozcamos a los afectados. Daga de Static recibe un nerf merecidísimo, pues básicamente se convirtió en el objeto top de varias composiciones que estaban abusando de su poder. En general es un muy buen objeto para armar, por estas razones y otras más, recibe una disminución al daño mágico del efecto. Cerramos con Portal ZZ Roto, un objeto que resultaba mejor que otros, por lo que ahora disminuyeron los puntos de vida del ejército del vacío y su supervivencia, haciéndolo menos efectivo para defender la línea frontal directito al pozo. Pues ahí lo tienen estrategas. Escríbanme en los comentarios que nuevas sinergias mantuvieron su línea frontal impenetrable. Y hoy estoy planificando nuevas estrategias para brillar en mis clasificatorias y adentrarme con toda la mitad de Z que ya se acerca. No olviden consultar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia.